La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tres grupos anteriores que son el CEA, el CEA y el PDE y el CEA ese grupo presenta la la inquietud psiquiatría claro, que presentemos primero ¿hacemos las presentaciones primero? si, si, para y les abarca vos y luego en la medida que cada grupo va presentando también va a hacer su presentación ¡Gracias! El Centro de Educación Académica, como les dije antes, es una oficina adscrita a la Vicerrectoría de Docencia. Es el único centro o oficina más o menos autónoma que tiene la Vicerrectoría de Docencia. Bueno, hemos dicho en otros momentos que el CEA es un bonito rinco porque está conformada por varias suboficinas que tienen tareas muy específicas y muy diferentes unas de otras. Está conformada de esta manera la dirección que tiene su Consejo Asesor. El Consejo Asesor está conformado por los y las jefas de las secciones técnicas y la de factura del departamento. Está una sección de servicios administrativos. Hay una sección que se llama Rengimen Académico, que es una sección que le da apoyo administrativo a una comisión del Consejo Universitario que tiene que ver con todo el tema de Rengimen Académico Docente, del ascenso en Rengimen. Está una sección también de apoyo a todas las instancias del CEA, que es la sección técnica de sistemas. Está una sección de cargas académicas que le da apoyo a la Vicerrectoría Docencia directamente en el tema de las cargas académicas docentes. Esa es la que le lleva el registro y las estadísticas y la distribución y la declaración de las cargas académicas docentes de los docentes y las docentes universitarios. La Vicerrectoría de Docencia específicamente. Está una sección que se llama sección técnica de evaluación, que lo que hace es aplicar las evaluaciones de desempeño docente. Es una sección técnica, que lo que hace es aplicar los cuestionarios, sea en línea, físico, y recoger esa información, tabularla y presentarla en un determinado formato a la Vicerrectoría de Docencia y la Vicerrectoría de Docencia, con ello a las unidades académicas. Para hacer en su Rengimen Académico se requiere la evaluación del desempeño docente. Entonces, una de las tareas de la sección técnica de evaluación es hacer la evaluación del desempeño docente para aquellos docentes que van a hacer proceso del régimen académico. Pero no es la única. También aquellas carreras que están en procesos de autoavaluación y hay que evaluar todo el personal docente. Esa sección también se encarga de coordinar toda la evaluación del desempeño docente. Y está el Departamento de Investigación y Evaluación Académica, que es en el que nosotros participamos. Que hasta hace cuatro años era un departamento que tenía, digamos, varias tareas. La tarea de diseño curricular, la tarea de asesoría en diseño curricular, de asesoría y evaluación para certificación, para mejoramiento, para acreditación. La evaluación de propuestas curricular, la evaluación externa de alguna carrera que así lo demandara, investigación, capacitación y divulgación también. De hace unos tres años y medio para acá, las autoridades decidieron que el departamento debía especializarse, la gente, en currículum o en evaluación. Y en evaluación, entonces se crearon dos programas claramente diferenciados con el interés de que ya entraron en un proceso administrativo para que se conviertan en dos departamentos. De momento es así como están. El programa de desarrollo curricular, que es en el que pertenecemos nosotros. Hay una persona que coordina ese programa, está el personal asesor y hay algunas tareas que son más especializadas. Estamos, bueno, los que asesoramos en diseño curricular, hay una persona, dos personas en este momento, que se está capacitando otra, que se encarga de administrar dos módulos de un sistema institucional, se llama Sistema de Aplicaciones Estudiantiles, que es donde está, hay un módulo, lo que nosotros administramos es un módulo donde están todos los cursos de la universidad y un módulo donde están todos los planes de estudio de la universidad. Nosotros alimentamos esos módulos y en ese mismo sistema, de ese mismo sistema se obtiene esa base de datos para otros procesos universitarios como horarios, matrícula de otras oficinas, de otras vicerriturías. Y está el programa de evaluación académica, que también tiene una persona que coordina, y el personal asesor, que también tiene algunas tareas especializadas, aunque todos hacen asesoría en evaluación, igual que acá, todos hacemos asesoría en autoevaluación, todos hacemos evaluación de propuestas curriculares. Allá, además de que todos hacen eso, hay algunas tareas especializadas, como un equipo de estadística y un equipo de seguimiento a las carreras, que sea autoevaluación, autoevaluación para certificación o acreditación y que hacen su compromiso de mejoramiento, y en esa instancia, lo que hace, o esa tarea especializada, lo que hace es apoyarnos en ese seguimiento para que desarrollen el plan de la universidad. Bueno, específicamente el día de ese es eso, lo que les acabo de decir. Hay unas comisiones, a veces necesitamos hacer alguna comisión con personal de desarrollo curricular y de evaluación para algunas tareas específicas, como es el caso de atributos para apoyo a las carreras de ingeniería que se han homologado su titulación en la CAV y que ahora requieren hacer un trabajo al que se ha llamado, no sé, comisión de atributos, que es un trabajo en el donde tienen que demostrar, dar evidencia de que se cumplen con los atributos que la CAV propone como parte de la formación en ingeniería. En esencia, hacemos evaluación de propuestas curriculares, bueno, la asesoría en evaluación, pero eso lo hace el programa de evaluación. Asesoría en diseño curricular, investigación y producción de materiales, documentos, divulgación e información, capacitación e información, y bueno, temas de gestión, como todo lo que tiene que ver con ese sistema informático, participar en comisiones interinstitucionales e institucionales y gestar información para diversas instancias universitarias, principalmente la dirección y la vicereguridad de docencia, pero también consejo universitario u otras instancias universitarias demandan información del centro de evaluación académica. Eso es, Gustavo, muchas gracias. Bueno, en la versión interesante, lo que podemos observar es que hay una muy fuerte división de trauma en pequeños organismos que van a ir creciendo, digamos, al tenor de las actividades, o las demandas que van creciendo, ¿verdad? Si uno examina las tareas del PIAE, ¿el Departamento de Investigación y Evaluación Académica, creo que era? Bueno, y termina. Es el PIAE, ¿no? DIAE. Bien, si uno examina, se da cuenta de que hay una gran cantidad de acciones, digamos, que desarrollan este organismo. De hecho, todas las entidades están interrelacionadas. La pregunta es, ¿cuál de esas acciones sería la que rige o la que se considera el sustrato de las demás? Porque no podría haber, digamos, acciones como horizontales, ¿cierto? Por ejemplo, yo considero que la investigación debiera ser como el centro o el principio regulativo de las demás acciones. La investigación y la producción académica. ¿Por qué? Porque la investigación por una parte permite, digamos, mostrar el escenario existente, ya sea de carácter institucional, interinstitucional, regional, nacional e internacional. Que creo que es fundamental cuando uno analiza un programa. O sea, un programa tiene todos esos círculos concéntricos que están implicando en términos comparativos la forma como se diferencia ese programa de otros, su identidad y su perspectiva. Entonces, creo que desde esa perspectiva, digamos, me parece que la investigación y sobre todo la investigación comparada es supremamente importante. Por ejemplo, que si no el ejercicio termina siendo una excusa de la expresión, un ejercicio parroquial. O sea, un ejercicio endogámico. Un ejercicio donde yo no comparo, donde yo no me pongo en relación, digamos, con otros programas para saber, por ejemplo, cuáles son los desarrollos, los avances, las innovaciones, ¿no? Los perfiles, por ejemplo, que son fundamentales para poder comprender el campo. Les coloco un ejemplo. Dentro del proyecto, el currículo de investigación, el currículo de la educación superior en América Latina, hemos seleccionado varios programas. Hemos seleccionado, pero como muestras, digamos, muestras que además se toman con estadística. Una de ellas es medicina, el otro programa es la enseñanza del inglés, la enseñanza del español, el programa de pedagogía preescolar. Y en este programa uno encuentra una riqueza semántica impresionante en América Latina. ¿Y cómo, digamos, ese es el concepto, por ejemplo, de educación inicial en Argentina, educación parvularia en Chile, educación inicial en el Perú, y educación inicial en Colombia? ¿Cómo el concepto ha ido evolucionando a la educación inicial? Y cómo los currículos de Chile, Perú, Ecuador y Colombia presentan unas características relativamente similares en términos de los perfiles. Me ha elevado poderosamente la atención que cuando uno examina los perfiles, porque los han tomado uno por uno. Por ejemplo, la muestra de Chile, frente a toda la estadística global, digamos, de la población de universidades chilenas, da para 10 programas, Perú da para 15 programas, Ecuador da para 4 programas, y Colombia da para un total de 40 programas, que es la muestra representativa, digamos, en este estudio comparativo. Encuentra uno cómo el concepto de educación inicial se da en Perú, en Ecuador, en Colombia, pero es un concepto que llegó a la educación preescolar, o parvularia, como se dice en Chile, a través de las agencias internacionales, como la UNESCO y la UNICEF. Esto nos está mostrando la influencia que tiene el discurso global sobre los programas de formación. De otra parte, encuentra uno, por ejemplo, tremenda diferencia entre la formación en Perú, entre los institutos superiores de educación, que dan educación inicial, y la formación que se da en la universidad. El currículo de los institutos está totalmente regido, absolutamente regido por el Estado. Incluso hay un texto que se llama Bases Curriculares de la Educación Básica Regular, que rige absolutamente todo, desde los propósitos, objetivos, perfiles, competencias, competencias, formas de evaluación, sistemas de aprendizaje, etc. En la universidad, ya el esquema cambia, porque cada institución tiene como su propia estructura curricular, a pesar de que los perfiles tienen una relativa variación. Eso nos está mostrando, tanto en Perú como en Chile, por ejemplo, hay una diferencia, no sé si aquí en Costa Rica lo establecen, entre el grado y el título. Aquí no lo establecen, no. En Colombia esas diferencias no existen. En Colombia, cuando usted termina sus estudios, le dan el título de licenciado, en el campo de la educación, en cambio, en Chile y en Perú, usted tiene el grado de licenciado, pero tiene que optar por el título. Entonces una cosa es el grado de licenciado, y otra cosa es el título profesional. O sea, todo esto le está mostrando a uno, digamos, profundas diferencias en materia de asignaturas. Es impresionante encontrar programas de educación infantil que tienen 80 y 90 asignaturas, hasta programas que tienen 50 asignaturas. La porra de las estructuras curriculares es por áreas, por ciclos, por componentes, cursos de tal cosa, cursos de tal otra. Hay un, en solo un programa, que es educación inicial, la muestra, digamos, nos está demostrando la diferencia curricular tan grande que existe en los diseños de cada uno de los países. Por eso me parece que es muy importante, cuando uno llega a establecer el currículo de un programa, generar como unos contextos teóricos y metodológicos iniciales que le permitan poder establecer el lugar epistémico y contextual que ese programa ocupa, ya sea en la institución, ya sea en el ámbito regional, nacional, o inclusive en el ámbito internacional. Por eso digo que la investigación y la producción intelectual son dos elementos cruciales para poder trabajar en las otras cosas. O sea, yo no puedo hacer asesoría si no produzco intelectualmente, ¿me explico? Yo creo que si un asesor debe ser un investigador primero, o sea, una persona que lee, que lee al otro, al asesorado, digamos, como un texto, que lee sus producciones como un texto, que indaga sobre esas producciones y que puede interpretarlas y generar, digamos, puntos de vista narrados a partir de la investigación. O sea, ¿cuáles son los puntos de referencia de una asesor? Los puntos de referencia de una asesor tienen que ser múltiples y diversos según el programa, digamos, específico que está tratando. Segundo, la producción intelectual del grupo, digamos, o de los actores, debe ser muy importante porque está representando poder discursivo. En la medida, digamos, en que haya producción intelectual, esa producción intelectual, ojalá siendo pertinente, coadyuven a los propósitos formativos del grupo que está participando en un diseño que, como lo hemos visto originariamente, son profesores que saben mucho de su materia pero que no tienen mucha idea del diseño curricular. O que saben escanamente qué es un plan de estudios, que saben qué asignaturas podemos colocar, qué asignaturas no se deben colocar. Pero, insisto, lo pueden hacer de una manera muy empírica sin un conocimiento de lo que constituye el currículo, su significado, sus relaciones epistémicas, sus relaciones contextuales, la relación entre el epistémico y lo contextual y el conjunto, digamos, de prácticas que eso genera en el proceso formativo. Por eso, si a mí me dejara, digamos, de ese conjunto de acciones que realiza el IDEA, que realiza el IDEA, yo diría, el principio básico que inspira, digamos, esta división o este grupo es la investigación y la producción intelectual, que son el sustrato. Por ejemplo, hacer estudios comparativos institucionales, hacer estudios interinstitucionales, hacer estudios comparativos interinstitucionales, hacer estudios de políticas curriculares nacionales, internacionales, latinoamericanas, globales. Tomemos un ejemplo que va de la flexibilidad en la educación superior en Sudáfrica, donde se trabaja mucho el tema de la flexibilidad y las competencias, a la flexibilidad curricular en América Latina. Aunque se entiende por el público en América Latina, en última instancia, digamos, todo eso va a permitir robuste ser profundamente el que hace ante los actores, independientemente de sus trayectorias. Porque lo que le busca en un grupo de estos es que haya, fundamentalmente, convergencia epistémica. Y no simplemente una juxtaposición de intereses epistémicos o una juxtaposición de intereses laborales. Creo que esa es como la conclusión a la que yo llego después de ver la última diapositiva que muestra esa dirección del trabajo, o es el que hace, digamos, todo lo que hace, que en el fondo es el perfil. Lo que hace es esa organización que llama dinero. Idea, 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 idea. ¿Me sigue? ¿Ahora sí no funciona? Bueno, entonces, aquí, obviamente, en el cablero nos ilustra, ¿no? O otro grupo, si lo tiene en una memoria, etc. Bueno, mientras solucionamos el problema técnico, continuemos con el siguiente grupo, que es el de la universidad. La una. Claro. La una. La una. Ya presentaron tres. ¿Faltan tres? La una. ¿Ustedes son de? Nosotros somos de la universidad de Santa Ana de España. Universidad Estatal a distancia. Y el programa se llama Programa de Apoyo Curricular y Evaluación de Aprendizajes. Nuestras siglas son PASI. Está en SEDA y nosotros PASI. Bueno, el programa es una instancia especializada en todo lo que tiene que ver con asesoría y diseño curricular, pero es una universidad con sus modalidades adiscanas. Entonces, el proceso también, muy particularmente, se trabaja también todo lo que tiene que ver con asesoría. ¿Usted es la directora? Yo se la de. Yo no sabía. ¿Quién habla primero de esto? Bueno, mi nombre es Ana Cristina May. Yo soy la coordinadora del matriarcado, porque en realidad es un matriarcado un poco, ¿verdad? La instancia, como les decía, es una instancia especializada asesoría y diseño curricular para la educación a distancia y evaluación de los aprendizajes. Nosotros, particularmente, no solo trabajamos lo que es el diseño y evaluación de planes de estudio de carreras, sino que todas y cada una de las asignaturas también se trabajan por la modalidad que tenemos. Porque después de ese proceso de planificación viene el proceso de diseño de materiales. Entonces, es una diferencia un poco con respecto a las otras universidades. ¿El diseño de ese material no hacen ustedes? No. Somos, para nosotros es un equipo. Entonces, nosotros somos el primer labor en la cadena, el equipo de diseño curricular con los docentes, donde se deja en estado todo de las características del material y luego pasa a los diferentes medios de producción, dependiendo de los requerimientos y lo que se quieren acarer. En el programa trabajamos, hayas como investigación curricular, trabajamos evaluación curricular, por supuesto lo de asesoría y diseño curricular, y participamos en procesos de formación y comunicación. ¿Tiene producción de investigación curricular? Sí. Sí, tenemos, en este momento tenemos un proceso, está la investigación sobre el perfil académico de los estudiantes, hay otra sobre la del marco de cualificación, que se cumple en las universidades, se acaba, el año anterior se terminó una, sobre los requerimientos en los estudios previos para que se den la carrera, se ha trabajado sobre producción de medios y materiales, la evaluación del modelo de diseño de la universidad que tenemos. ¿Todo esto está publicado por mato de libro? Está el interés que queríamos enseñar esta en la página, lo tenemos, pero, sí, ahí está. Entonces, hay algunas cosas de la instancia que va a dar. O sea, si uno quisiera indagar como la orientación sistémica de este programa, a través de esos textos la puede encontrar. Sí, sí, sí. Bueno, ahí, usted le necesita a trabajar. ¿Cómo le gusta? Usted le acaba, vamos a ver cómo le encuentra. Pero sí, sí está en los textos. Está también, bueno, lo que queríamos enseñar, porque esta producción y la orientación, ah, bueno, ahorita tal vez se ve, ¿verdad? Cuando termine las conversaciones. Daría, no sé, si tiene una pregunta para mí, si no le daría el paso tal vez a responder. Sí, sí, pero no se va a dar. Buenas tardes, mi nombre es Sina Jalvo. Yo tengo 10 años de trabajar en el base, como asesora curricular. Trabajamos en lo que es asesoría y acompañamiento, investigación, y como profesión o como preparación básica, soy docente. Trabajé 14 años como docente en educación primaria, también en educación universitaria, como formadora de formadores. Y trabajé también en una universidad, en una universidad privada, en una universidad privada como asesora curricular, anterior a este puesto de asesoría curricular y me desempeño, igual que el resto de las compañeras, en cuestiones de asesoría, acompañamiento e investigación en las diferentes temáticas curriculares. ¿Cómo defines tú ¿Cómo defines tú un asesor curricular? ¿Cómo defines tú un o una asesora curricular? Una asesora curricular. Nosotros tenemos justamente una ponencia que le decimos, es de todo el equipo, justamente donde definimos todos los rasgos y el perfil que debe tener una persona que se caracteriza o que tiene justamente el trabajo, su función sea asesoría curricular. Para nosotros, bueno, voy a decir, voy a decir personalizado, pero en realidad es la opinión de todas, es una ponencia de todas. La persona asesora curricular es aquella que está al lado de la asesoría, del equipo que va a ser asesorada para darle guía y acompañamiento en el aspecto técnico, porque nosotras no somos especialistas en todas las temáticas con las que nos vamos a enfrentar con los diferentes equipos. Es aquella persona que investiga con ellos y hemos llegado a la conclusión de que somos tan, tan parte del equipo que entramos en el objeto de estudio de ellos y tenemos que ser partícipes de todo el proceso de investigación de ellos. Tenemos toda una definición, una caracterización del perfil de esa persona. La vamos a pasar un poco la ponencia completa, pero sí tenemos toda una caracterización de esa persona. ¿Por qué, por qué, digamos a la colega siguiente que le ha hecho la pregunta. Se va sentando. Sí. ¿Por qué consideran ustedes que la asesoría es más de carácter técnico? Es una cara de ejercicio, ¿no? Bueno, con los equipos, cuando se trabaja con ellos, al no ser muchos, son especialistas en su campo disciplinario, pero no son pedagogos o conocen muy poco de lo que es el área tanto de pedagogía como de diseño. Entonces, sobre todo en el diseño, hay que orientarlos de acuerdo a cómo está establecido en la universidad, cuál debe ser el formato de sus propuestas formativas y qué debe de incluirse dentro de cada uno de los apartados. Entonces, en ese aspecto, se es técnico. Ya cuando nosotros estamos trabajando con ellos, entonces sí nos metemos más en escucharlos, en tratar de entender en qué consiste la disciplina de ellos, en qué consiste su objeto de estudio, hacia dónde quieren orientar las carreras. Tenemos que ser muy hábiles en escuchar y tratar de entenderlos, investigar junto con ellos, investigar más de la disciplina para poder orientarlos, apoyarlos en lo que es el diseño de sus carreras y también en hacerles ver que no es sólo, como usted decía anteriormente, armar una malla de un conjunto de asignaturas, sino que ese conjunto de asignaturas debe responder a cierta cantidad o ciertas situaciones, características, realidades que las va a impactar desde lo contextual, desde lo disciplinal y desde los requerimientos que en la actualidad se le hace a ese profesional. Mi nombre es Laura Jiménez, igual pues, soy asesora curricular en el PAS, soy de formación base docente, trabajé 11 años en la docencia y tengo un máster en tuirrículo en docencia universitaria. Bueno, sí, todo el equipo tiene el grado de máster en el currículo. Trabajamos, igual que el resto de las compañeras, tanto en investigación como en asesoría para el diseño de planes de estudios y posteriormente la asesoría para el diseño de las asignaturas de los planes de estudios, tanto en diseño como en redesenio. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Sales. Si somos dos, somos una carta de dos. Bueno, mi formación base es en educación preescolar. Ejercí como docente en este campo durante ocho años y ya luego, por una recomendación, ingreso a PAS luego de finalizar la maestría en la educación curricular. También tengo una licenciatura en la administración educativa. Sin embargo, nunca la he ejercido como tal. ¿Qué le puedo contar? ¿Qué más? Entonces, acá hacemos igual la asesoría. Creo que no nos estamos quedando únicamente en el campo de cómo se hace un diseño, sino que también los requerimientos de la misma universidad, porque cuando el PAS se creó, había un vacío de cerca de 20 años en los procesos populares universitarios. Entonces, teníamos carreras de los años 80, sin ninguna actualización, con un montón de reformas, nada sistematizado. Entonces, tuvimos que entrar muy fuertemente durante estos ocho años de espacio para poder salir adelante. Y, bueno, a raíz de todo eso, las carreras salieron de campo, todas se encuentran ya rediseñadas. Con posgrado estamos recibiendo iniciando, tenemos muchas resistencias, obviamente. Y, luego, gracias a que todos los carreras se han rediseñado, han entrado a un proceso de evaluación y acreditación, entonces han venido procesos posteriores ya de evaluación de las propuestas, ya de la fuerza central. Por la división de trabajo que tenemos en la universidad, a nosotras únicamente no nos vamos a ingresar a la parte del diseño. Pero, gracias a las inquietudes que han nacido desde la parte de las escuelas, de la universidad, de todos los docentes, hemos tenido que impulsionar en diferentes tipos de análisis curricular de lo que se está llevando a cabo en la práctica, con la particularidad precisamente de la educación a distancia. Muchas de las cosas tienen que ser programadas como mínimo un cuatrimestre antes, como mínimo. Para la producción de materiales es alrededor de uno o dos años. Buenas tardes, soy Melba Sofía Falles, soy educadora de educación primaria como formación base, trabajé 22 años, un año más trabajo con el Ministerio de Educación como asesora curricular en el CONESUR, que es el Consejo de Educación Superior Privada. Soy máster en planificación curricular también, tengo 5 años de trabajar en el PASE, soy educadora también de la Escuela de Comunicación Docente de la Universidad de Costa Rica y bueno, en el PASE igual como lo decían las compañeras, además de los procesos de diseño, hemos incursionado en procesos de investigación, específicamente en el caso mío, en asuntos de internacionalización de currículum y en algunos procesos de evaluación curricular comidas a mejores. Mi nombre es Carolina Tencio, 8 años de trabajar aquí en el PASE y mi formación base es educación primaria también, trabajé 5 años como docente en escuelas, ¿verdad? Igual que las compañeras, este, trabajamos en procesos de profesoría, investigación, principalmente investigación en internacionalización también, en transversalidad, en procesos de taller en cuanto a la metodología de cómo podemos mejorar la asesoría curricular, entonces, una de ellas fue la metodología taller y... sí. Buenas tardes, mi nombre es Susana Soto, al igual que mis compañeras, soy asesora curricular, mi formación base es en educación, soy orientadora educativa, posteriormente estudié mi maestría en currículum, he trabajado como docente universitaria y alrededor de 5 años de trabajar en la Universidad de Santa la Distancia en nuestro programa y reitero otra vez lo que dijeron mis compañeras, trabajamos en asesoría, en acompañamiento, en investigación e información. En adición a los problemas técnicos que ustedes están investigando, que realmente tienen que ver con lo que han planteado con aspectos más prácticos, ¿qué desarrollos teóricos han hecho en materia de investigación a través de del currículum? Por ejemplo, pienso en la concepción sociológica del currículum, pienso en la importancia de examinar la naturaleza intrínseca del currículum, la relación de currículum y sociedad. Todos esos aspectos digamos que son cruciales para para comprender por qué el currículum ingresa a la escuela y se configura como un medio básico para la reproducción de una determinada cultura. ¿No han hecho de investigación? No específicamente, pero hemos incursionado en diferentes líneas y rutas de investigación relacionadas con currículum que están en nuestra página. Ciertamente siempre es parte de la dinámica de nuestro grupo profesional leer, compartir y avanzar en los temas de actualidad. Tal vez mencionar un aspecto importante ligado por lo que está diciendo Susan. Para uniformar en la universidad trabajamos en un rosario de términos curriculares donde viene la definición de currículum y muchísimas otras más de manera que pudiéramos tener ciertos lenguajes porque en ocasiones no nos comprendíamos en la universidad. De alguna manera eso que usted está mencionando no lo hemos desarrollado tal cual usted lo dice pero sí como dice Susan nos ha llevado con los compañeros de las diferentes unidades ponernos de acuerdo en cómo en la universidad vamos a entender el currículum la vinculación ¿sabes que tiene una definición de currículum? Sí sí la tenemos ¿la podemos ver? primero la organización breve en la organización del programa por una parte y de otra la definición ¿recuerdan? eran como tres tres cosas la organización del programa o del centro segundo la definición del currículum y tercero la alternativa que ustedes igual en ese proceso como parte del trabajo elaboramos unas vías para la construcción de los planes de estudio y parte de esto tenía que ver con los enfoques curriculares entonces hicimos un proceso de estudio análisis y toma decisiones en relación con cuáles son los enfoques curriculares propiamente que debían prevalecer en la universidad relacionados relacionados con el modelo pedagógico de la UNED y las características propias de la universidad entonces ahí hay un esfuerzo que está presente básicamente en uno de esos documentos que es guía para el trabajo de la elaboración de los planes de estudio donde se visualiza por qué decidimos que hay tres enfoques curriculares básicos que son los que van a permear en la dinámica de la universidad el construccionista el dialéctico y el 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 cognitivo el cognitivo ahí están también está el documento en la página y ya una pregunta para ti personalmente ¿tú crees que hay una hay una materialización explícita de esos enfoques en los diseños curriculares? pues buscamos desde la perspectiva que estamos atentas a ya saben por qué ¿verdad? a que en lo que queda escrito vaya relacionado entre todos sus componentes desde el enfoque que se está indicando en como una de las partes del documento igual cuando trabajamos tenemos la ventaja de que bueno creo que es una ventaja de que al trabajar con los diseños curriculares de las asignaturas entonces también nos traemos lo que al conocer los procesos de diseño de estudios entonces en el momento en que asesoramos los procesos de diseño de asignaturas estamos muy al pendiente de que lo que se indicó o se decidió y quedó plasmado los planes de estudios se lleven también a las asignaturas una de las partes que nos falta es llegar a los procesos de implementación hemos estado incursionando un poco en esto a través de procesos de asesoría según las demandas de las de las distintas carreras de los distintos equipos de trabajo pero bueno ahí por lo menos en los diseños está explícito y vigilado para que siga dándose a nivel de los siguientes niveles de confesión en la planificación la parte de implementación es la que nos está faltando es la selección de elementos de herencia cultural que se expresa en intencionalidades educativas que responden a condiciones políticas administrativas institucionales para la formación del ciudadano que demanda la sociedad esta definición oscila entre una impronta de autoría ¿cierto? ¿cierto? y más o menos uno diría que está presente por una parte la teoría sociocultural y por la otra digamos la tendencia filosófica yo diría que palabra no es palabra la menorista frente de Israel ¿no? 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 De hecho yo comparto comparto esa ese punto de vista pero de otra perspectiva ¿no? mi interés se centra más en la en el análisis sociocultural ¿no? que no la perspectiva filosófica cuando decimos selección de elementos de la herencia cultural que se expresan en intencionalidades educativas digamos podemos estar mostrando ahí la importancia que tiene el currículo como un principio selectivo o sea inclusive desde el punto de vista semiótico desde el punto de vista filosófico ya cualquiera que sea la definición que nosotros adoptemos del currículo ¿no? si esa definición no está orientada a establecer la naturaleza intrínseca del currículo no solo extrínseca ¿no? porque la mayoría de las definiciones son extrínsecas para mejorar la vida de los ciudadanos para contribuir al desarrollo económico ¿no? para fortalecer la democracia o sea que son todos elementos extensos no ¿cuál es la naturaleza intrínseca del currículo como un principio? y entonces ahí aparece la selección como un principio básico ¿ya? o sea ese principio es un rasgo distintivo todo un currículo es un principio de selección si no existiera ese principio de selección el currículo sería una especie de continuo difícil de convertir en unidades discretas lo que hace el currículo es convertir un universo de conocimiento de las disciplinas o las regiones de las disciplinas o las regiones convertirlas en unidades discretas menores esas unidades discretas menores son unidades de contenido que tradicionalmente ¿no? se definan las disciplinas la parte interesante es en este caso es mostrar como independientemente observan ustedes independientemente de que el diseño curricular esté fundamentado en un determinado enfoque ¿no? como decía como decía la colega los reconceptualistas ¿no? pues los reconstruccionistas pues los constructivistas termina siendo finalmente el producto de ese diseño un plan de estudios lleno de asignaturas la pregunta es ¿cuál es la coherencia entre el diseño y su producto? ¿y cuál es la posición alternativa? por ejemplo ¿por qué no decir que ese diseño en virtud de su enfoque en virtud de la ruptura de los límites que hace digamos alrededor de los contenidos ¿por qué no genera otro tipo de unidades ¿no? que son integradas cuyos límites son mucho más débiles que generan una 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 división de trabajo en equipo entre los estudiantes que genera a su vez una división de trabajo socializado entre los profesores ¿no? como por ejemplo los proyectos o como por ejemplo los problemas o como por ejemplo se estila en algunos países como Colombia en el campo de la educación de hablar de núcleos temáticos núcleos problemáticos o casos situaciones contextos etcétera etcétera ¿lo explico? o sea ¿por qué no se han preguntado ustedes ¿por qué siempre la unidad mínima curricular termina siendo la asignatura? ¿por qué la unidad? ¿y por qué además independientemente del enfoque independientemente de si el enfoque es constructivista ¿no? o si es tornoziquilista o si es reconstruccionista etcétera etcétera ¿por qué se termina en una unidad que está representando una división rígida del trabajo? una división rígida del trabajo un profesor para cada asignatura y una asignatura para cada profesor o sea parece que hubiera un movimiento circular ¿no? un movimiento circular que va de una de una una especie de orismo teórico a un particularismo contextual en el cual el profesor termina siendo el propietario de la asignatura o el o el director de la asignatura ¿no? y esa asignatura está llena de unos contenidos que a veces no son seleccionados de una manera colegiada participativa colaborativa sobre la base como decíamos Carolina en unos criterios ¿no? en unos criterios explícitos sino sobre la base muchas veces de implícitos ¿no? que dependen de un profesor no sé no sé lo digo por una razón porque lo que he observado es es que ustedes en todas las exposiciones que han hecho se plantean como asesores excelente pero hay una especie de rompimiento entre la asesoría y el origen de la propuesta y a veces el origen de la propuesta ya ha recorrido un trayecto ¿no? ha recorrido un trayecto que no se puede que no se puede digamos desandar o sea lo han dado es como si los profesores dieran hasta aquí vamos y de aquí partimos pero de aquí para atrás no negociamos ¿está escrito? pronto cuando los proyectores hacen una propuesta curricular un departamento o una escuela ¿no? que empieza a crear un programa ya están sentadas las bases sobre la base de las unidades de conocimiento ¿sí o no? ya están sentadas las bases sobre las unidades de conocimiento pero los profesores no se han puesto a pensar ¿qué significa ese campo de conocimiento en términos de su historia en términos de su perspectiva perdón en términos de su retrospectiva y de su perspectiva cuando decimos como le decía la profesora Marta 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 cuando ella invocaba a Jotar y Jotar nos dice que el conocimiento ha cambiado de naturaleza que ya el conocimiento digamos no surge en las epistemes sino que el conocimiento se ha convertido en un principio útil ¿no? en un principio útil ligado a la acción a la práctica a la performatividad pues ese cambio en la naturaleza del conocimiento evidentemente tiene que cambiar el tipo de unidad el tipo de unidad ¿ya? esa es una pregunta muy interesante con los conjuntos en cierta ocasión me asesoré un programa de una institución universitaria en Medellín, Colombia y le apostaba en esta universidad le apostaba a un modelo curricular no veo así digamos independientemente de que se moviera ese día porque generalmente un currículo independientemente del principio de la selección es como un radio ¿cierto? que tiene diferentes emisoras y uno mueve ese vial de izquierda a derecha supongamos que la izquierda sea la teoría y la derecha sea la práctica si uno mueve ese vial el currículo puede ser muy teórico teórico práctico práctico teórico o práctico casi que esa clasificación que uno hace de los currículos de los teórico o práctico en ese vial va a permitirle hacer estudios comparativos de si la orientación de un currículo es teórico práctico o es práctica teórica y si la teoría simplemente es un adendum o es un fundamento porque hay muchos programas que hacen cuando los programas son muy prácticos a veces la teoría es más un adendum pero un fundamento en ese vial digamos desde un día uno establecer los tipos de currículos pero el modelo curricular depende también del enfoque entonces en esta institución se definió que había necesidad después digamos de que se empezó a trabajar la flexibilidad empezamos a trabajar todo el problema de la flexibilidad les interesó mucho debilitar los límites y dijeron bueno vamos a apostarle a que ese debilitamiento de los límites nos produce otras unidades o sea cuando se debilitan los límites recuerdan el ejemplo geográfico cuando se debilitan los límites aparecen nuevas unidades espaciales tomo un ejemplo ustedes examinan esas casas tradicionales ancestrales esas familias clásicas todo era absolutamente rígidamente clasificado la sala era la sala el comedor era el comedor la cocina era la cocina y no había posibilidad de generar intercambios entre esas tres categorías cada categoría se declaraba la pureza del espacio la sala era la sala el comedor era el comedor y nuestra mamá preguntaba o la mamá de esas que habitaban en Ascal preguntaba ¿qué hace el libro en la sala? debe estar en la biblioteca o algo así por ejemplo si yo me dejaba la toalla en la sala ¿qué hace la toalla en la sala? la sala celebraba la pureza del espacio ¿sí o no? porque los espacios eran rígidamente clasificados y no había digamos visibilidad de un espacio a otro o sea no había esa visibilidad usted cerraba la puerta de esos espacios y no sabía que estaba nadie sabía que estaba lleno de ese es un ejemplo digamos de como la rigidez del espacio se transformó y generó nuevos lenguajes ¿qué sucede cuando la arquitectura empieza digamos como consecuencia de los procesos masivos de urbanización la necesidad la necesidad de construir espacios más pequeños habitables etcétera etcétera aparecen los hermosos apartamentos y en los apartamentos aparecen allá el espacio es un espacio intercambiable casi que un espacio modular y aparece un nuevo lenguaje la sala comedor ¿sí o no? cuando antes la sala era la sala y el comedor era el comedor ahora aparece la sala comedor los límites físicos son invisibles uno no sabe donde termina la sala donde comienza el comedor y viceversa entonces ese lenguaje crea rigidez visibilidad ¿verdad? nueva forma de interacción ¿verdad? porque usted o estaba en la sala o estaba en el comedor ¿sí o no? ahora resulta que inclusive con la sala comedor con ese lenguaje la gente le unen a la cocina para salir por el estilo ¿verdad? esto nos está mostrando digamos que que ha habido un debilitamiento de los límites en la división del trabajo y en las relaciones sociales esta institución le apostaba a esa propuesta de debilitamiento de los límites y se dijo bueno ¿por qué no pensar en cambiar radicalmente la estructura curricular y ya no vamos a trabajar por asignaturas porque las asignaturas son la expresión de la división rigida del trabajo o sea las asignaturas son la expresión inclusive es muy común en las universidades las más avanzadas ellas donde hay diseños curriculares inclusive alternativos que el profesor le dice al otro profesor no se ve en mi asignatura ¿verdad? o sea porque cada profesión la asignatura genera el sentimiento de propiedad privada la mía asignatura tu asignatura su asignatura ¿no? y conviven en una especie de de coexistencia pacífica donde nadie toca a nadie porque los límites están claramente perdidos son explícitos ¿no? no son implícitos entonces se dijo en esta institución bueno entonces vamos ahora a trabajar por proyectos el primer semestre ya no va a ser ciertas asignaturas sino que el primer semestre va a ser un proyecto era una institución más orientada digamos a los aspectos técnicos ¿no? y recuerdo que en ese momento digamos en los principios del año todavía existían estas redes no estaba todavía el no cableado ¿no? el wifi no existía eso todavía y todavía existían las redes las famosas redes que se llamaban redes LAN ¿no? que son el cableado digamos que uno se encableado no se podía conectar etcétera entonces el primer semestre era construcción de una red LAN ¿no? en la construcción de esa red LAN pues la construcción de una red LAN es compleja no es únicamente meter cables ¿sí o no? usted va a introducir los cables con ciertos orificios pues tiene que saber su calibre tiene que saber la calidad de ese cableado tiene que hacer presupuestos sobre ese cableado tiene que dar la variación de marca de ese cableado etcétera etcétera o sea empieza a surgir ¿no? un proyecto en el cual intervienen diferentes campos de conocimiento pero esos diferentes campos de conocimiento no están profundamente segmentados sino que se convierten en unidades menores como por ejemplo los módulos o sea los módulos son pequeños segmentos de conocimiento apropiados para una situación específica para resolver un problema específico entonces en esta institución elaboró creo que era la carrera técnica o tecnológica duraba tres años y a lo largo de los tres años eran seis proyectos ¿verdad? este es un ejemplo digamos de cómo se articulaba teoría y práctica y de cómo el conocimiento iba convirtiendo ¿no? o iba convirtiéndose en el sustrato de esas necesidades prácticas que existían para no ir muy lejos por eso es si uno piensa en la investigación toda investigación se plantea un interrogante ¿sí o no? toda investigación generalmente se plantea un problema que hay que resolver ¿verdad? con una pregunta o con dos preguntas o tres preguntas o cuatro preguntas o sea hay un conjunto de preguntas que uno tiene que resolver pero las preguntas de la investigación convocan el conocimiento no convocan segmentos específicos de conocimiento ¿me explico? es probable que el proyecto en sí mismo esté implicando una articulación una integración una desclasificación de los límites pero esté implicando digamos la participación de diversos actores que desde diferentes campos en todo que son perspectivas aportan a ese conocimiento entonces la investigación es un ejemplo digamos de cómo podemos trabajar digan ustedes por problemas o por proyectos de investigación que pueda convertirse en la en la en la columna vertebral de una propuesta curricular de esta de la que se habla acá o que puede ser una especie de mecanismo pedagógico o de estrategia pedagógica de cara a esos contenidos parcelados en una asignatura y aquí es donde yo quiero mostrar como la la diferencia digamos de cómo un proyecto puede ser un principio curricular o un proyecto puede ser un principio pedagógico no sé si me explico o sea cuando se conviene cuando es una unidad curricular que convoca en diversos contenidos es un principio curricular o sea es una unidad de organización de un currículo entonces diseñamos el currículo por proyectos y decimos proyecto 1 proyecto 2 tres proyectos en ese primer semestre dos proyectos en segundo semestre o un proyecto continuado digamos que se va desarrollando en el tiempo o podemos decir es un principio pedagógico y tenemos la asignatura estudios ambientales 1 estudios ambientales 2 que de por sí ya es una es una es una asignatura que implica digamos la integración porque es una especie de híbrido usted habla de las ciencias ambientales aquí está la física la química la biología la matemática la política el derecho la administración etc. inclusive el riesgo el riesgo hoy día se ha compartido un elemento más de la división del trabajo hoy día hay profesionales de riesgo hoy día hay administradores de riesgo o sea ya es una nueva una nueva ocupación y dentro de poquito tendremos en cualquier universidad latinoamericana ¿no? maestrías doctorados y licenciaturas en administración del medio repito cuando un cuando un proyecto se convierte en un medio de formación entonces es un principio pedagógico esto nos nos está mostrando digamos como podemos variar la la semántica ¿no? en el campo de la educación de lo curricular a lo pedagógico o sea yo puedo a través de una asignatura por ejemplo de estudios ambientales como por ejemplo democracia human o resolución de conflictos no sé si aquí hay algún tipo de cursos en resolución de conflictos en Colombia se ha vuelto una necesidad contextual imperiosa digamos de cara al conflicto colombiano ¿cierto? entonces muchos de los muchos currículos digamos sobre todo en el campo de las ciencias sociales tienen inclusive de ciencias naturales casi que por normatividad oficial tienen asignaturas que llaman resolución de conflictos democracia y ciudadanía etcétera etcétera y resolución de conflictos es una asignatura híbrida una asignatura que convoca muchos conceptos muchos métodos muchos enfoques ¿por qué? porque la mirada del conflicto es pluridisciplinaria o sea cuando uno habla del conflicto en primer lugar tiene que preguntarse ¿de qué conflicto se trata? ¿qué intereses entran en el conflicto? ¿qué voces generan en el conflicto? ¿cuáles son las consecuencias del conflicto? violencia criminalidad violencia política qué sé yo eso etcétera y eso está implicando que en esa asignatura por ejemplo que se llama resolución de conflictos el principio pedagógico para que no se convierta el curso o la asignatura en una prédica sobre qué es el conflicto cómo vamos a resolver el conflicto quiénes van a resolver el conflicto y nadie resuelve el conflicto ¿cierto? entonces generar proyectos sobre conflictos ¿qué conflicto hay? conflicto agrario ¿qué conflicto hay? está la criminalidad en la madera de la ciudad que generalmente allí nos defunde la criminalidad y la violencia en virtud de las condiciones de la existencia digamos hay una desafortunadamente hay una una profunda relación entre la carencia de capital cultural la carencia de capital económico y la violencia digamos y a ese conflicto habría que apuntarlo pero no no una asignatura donde yo diga ¿cuáles son los enfoques de los conflictos? a ver vamos a discutir los enfoques de los conflictos ¿quién tiene la razón en el que llega o seca conflicto? estudiar unos casos cuando hay problemas contextuales que podemos resolverlos desde un profundo conocimiento teórico de lo que significa el conflicto ¿me explico? ¿ves? quiero mostrar como en el lenguaje curricular nosotros podemos hacer viajar de un campo a otro del campo curricular al campo pedagógico ¿no? el lenguaje con una semántica nueva cuando un proyecto es un principio curricular o sea una unidad de contenido y cuando el proyecto es una estrategia pedagógica formativa muy importante aún dentro del territorio del mismo enmarcado en una asignatura no sé si lo explico esto creo que generalmente no sucede ¿no? en 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 muchos de los programas de América Latina desafortunadamente no tengo no tengo una visión profunda de las universidades cotarricenses pero me arriesgaría a generar la hipótesis de que cuando se lleva a la asignatura prima el contenido sobre la interacción social prima la palabra del profesor y prima efectivamente el principio de reproducción del conocimiento y no el interés productivo de cara a 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 que a 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 ya exista siempre nos han metido un poco la idea de que investigar es como tener ciertas ideas originales de que me surgió en la noche la intuición o un sueño y entonces rápidamente producen conocimientos y ya no existe ese creacionismo no existe por eso hay una diferencia entre la semántica de la creación y la semántica de la producción investigar es producir conocimiento pero producir conocimiento a partir de una materia prima y esa materia prima son los conocimientos que ya están establecidos sin esos conocimientos yo no puedo producir conocimientos mucha gente cree que investigar es escribir un libro sin ninguna referencia de la creación porque es una cosa original al contrario entre más autores conozca a ustedes entre más comprenda esas posiciones entre más diverja o converja con esos enfoques más posibilidades hay de considerar su texto como un texto original la originalidad no está repito en aislar hacer caso aparte de todo lo producido sino que la originalidad está en reconceptualizar en recrear en reinterpretar en formular nuevos puntos de vista a partir de los puntos de vista existentes yo creo que eso es lo que tenemos que hacer con nuestros estudiantes eso es en última instancia la responsabilidad fundamental de un profesor que su estudiante crezca intelectualmente y que es crecer intelectualmente acceder a los medios de comprensión teórica crecer intelectualmente es eso acceder a los medios de comprensión teórica si usted puede tener usted puede tener las teorías pero si no produce sobre esas teorías una comprensión relacional ¿de qué le sirven? las puede reproducir ¿ves? lo que yo o sea mi invitación es es a pensar y repensar el diseño curricular debe tener la comprensión de lo que es el campo curricular para que el diseño curricular no termine siendo una juxtaposición una juxtaposición de enfoques que van por aquí técnicas que van por acá y resultados y prácticas que van por otro lado ¿verdad? casi que uno podría concluir que independientemente del enfoque independientemente de lo revolucionario que pueda ser el enfoque e independientemente de las técnicas que puedan ser que puedan construir o reconstruir ese enfoque el profesor termina siendo lo mismo yo recuerdo además porque el campo el campo acá le preguntamos ya el campo de los profesores y ese es un aspecto que deben tener muy en claro los diseñadores curriculares es que el campo de los profesores es un campo de fuerzas es un campo de fuerzas es una comunidad que comulga con una sola idea el concepto el concepto de comunidad deberían colapsó frente al concepto del campo de fuerzas de la universidad y quiero ilustrar esto con un ejemplo cuando se llama la reforma curricular de la Universidad de Valle que para mí es un tremendo laboratorio es una perspectiva de escribir un texto que se llama la reforma de la innovación curricular que está ahí en internet la reforma curricular y sus conflictos como una reforma curricular o un cambio curricular está implicando profundas tensiones y conflictos y como esas tensiones y conflictos se dan entre diferentes campos de fuerzas encontré cinco grupos en una universidad vamos a ver si de pronto existen en las universidades de aquí de Costa Rica es probable que sean pequeños los que están a favor del cambio la teoría y la práctica o sea los que quieren que teore y que prácticamente haya un cambio ese es un grupo mínimo los que están a favor los que están a favor de la teoría pero en la práctica no quieren nada del cambio entonces los argumentos son eso en teoría suena bellísimo pero en la práctica es imposible organizarlo es muy común esa forma y es la segunda forma de resistencia los que descalifican el proceso diciendo que están a favor de la práctica y desean la teoría y le dicen a uno no a mí no me venga con teorías además en la práctica eso lo vengo haciendo hace años y si lo estoy haciendo bien para qué voy a cambiar ese es el tercer argumento el tercer grupo perdón del campo del campo de la batalla digamos acá el cuarto grupo es el que no está a favor de la teoría ni está a favor de la práctica y por todos los medios va a decir que eso es un fracaso la universidad se está moviendo nos trajeron un modelo un modelo de la CIA algo de un estilo es una forma de resistencia siempre recuerdo una pequeña nota de un país con otra anécdota estaba trabajando un proyecto de UNESCO con un grupo de maestros rurales y un maestro que se resistía profundamente a que se hiciera el curso digamos no para los profesores regó aquí se dice regal la ola regal la ola sí regal la ola digamos de que yo era un agente de la CIA ¿verdad? porque pues como el proyecto era un expediente era un agente de la CIA entonces muchos por lo menos cinco profesores se eliminaron el proyecto porque ellos no querían agentes de la CIA de la escuela la forma de resistencia ese es el cuarto grupo siempre reclata un profesor que frente a la reforma curricular me dijo mira yo hice rápidamente una encuesta en el parqueadero a doce profesores y todos están en contra de la reforma luego la reforma es mejor que no se realice esta es una muestra de que todos están en contra de la reforma doce 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 profesores y así sucesivamente y finalmente hay un grupo que yo denomino el grupo cero el grupo cero es aquel que dice ah es que hay una reforma no tenía ni idea de que aquí estaban trabajando el diseño curricular ¿qué es eso? o sea es el grupo cero que no tiene ni idea de en qué universidad está parado es el profesor cero que además no le interesa que tiene un desarrollo académico ¿no? si era puesto en otra universidad seguía rápidamente porque ya va a ganar más así inclusivamente o sea que no tiene ningún interés ustedes que son cinco grupos mínimamente con los cuales hay que regularmente hablar no olvidar muchas veces ¿no? ¿por qué? porque generan profundas tensiones entonces yo sí pienso que el trabajo del asesor el medio digamos de de todo este mundo académico es un trabajo duro difícil districioso pero que requiere requiere una una condición que requiere muy fuerte es fortalecimiento y formación intelectual si no hay si no hay una profunda fundamentación académica se termina resignando se termina resignándose al papel del técnico al papel del asesor técnico digamos ¿no? y yo creo que un asesor debe ser ante todo un investigador en materia curricular así como un profesor de investigación debería ser un investigador yo por eso difiero mucho difiero mucho de los metodólogos de la investigación porque los metodólogos de la investigación saben mucho de investigación saben como se hace una investigación pero nunca han hecho una investigación ¿ya? ese es uno de los grandes problemas que es que tiene digamos muchas veces el que hacer es un cambio si yo trabajo como asesor de diseño curricular no solo debo someterme digamos como al cauce de la propuesta que corre de parte de su lugar de origen sino que tengo que aportar a la reformulación conceptual y metodológica de tal manera digamos que se vaya transformando esa propuesta en un nuevo modelo en un nuevo modelo o en un nuevo modelo de la cultura ¿verdad? por eso insisto no por más que habemos de 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 enfoques alternativos ¿no? si esos enfoques alternativos terminan en la misma unidad en la misma unidad misma de conocimiento ¿qué ha habido aquí? esa es mi gran preocupación la excusa que les planteé esa gran preocupación porque hace rato digamos digo recompensando este problema del diseño curricular para establecer cuál sería una nueva gramática del diseño curricular ¿no? una gramática alternativa que efectivamente posicione al profesor y al estudiante en el conocimiento más aún cuando estas nuevas generaciones deben aburrirse de la universidad estas nuevas generaciones tienen otros intereses tienen otras expectativas tienen otra concepción del conocimiento tienen otra concepción de la vida fácil ¿no? el hedonismo del cual habla Lipovetsky ¿no? ah es la traducción pues moderna digamos del deber moderno hoy nadie tiene esa del deber si no va bien en el hedonismo entonces todo eso hay que calibrarlo de cara a cuál es el estudiante que vamos a formar y cuáles son los diseños más afortunados diría yo para que ese estudiante como que se enganche digamos como que se aproxime como que se interese ¿ya? y pueda salir como un sujeto profesional que al mismo tiempo haga parte de esos enunciados que dejen de ser retóricos ¿no? de buen ciudadano de una persona que que es crítica analítica ¿no? comprometida con su país cuando eso termina siendo dura yo creo que en este caso ¿ya? hay que habría que reconceptualizar por una parte el concepto de asesor curricular pero también habría que reconceptualizar el concepto de diseño curricular ¿ya? sobre todo porque miren ustedes esa esa construcción nominal diseño curricular tiene dos componentes ¿cierto? el componente del diseño tendríamos que indagar cuáles son las nuevas perspectivas del diseño en otros campos cómo se está realizando el diseño en otros campos qué significado tiene el diseño en otros campos qué propuestas qué nuevo lenguaje genera eso con una parte y curricular pues es un campo bastante complejo entonces cuando uno junta ese nombre y ese adjetivo ¿no? ese nombre y ese adjetivo se genera una construcción nominal bastante problemática diseño curricular que es una un término yo diría que en su concredibilidad debe ser analizada no sólo epistérica sino también contextual ¿pasamos al otro grupo? ah perdón ahora sí la presentación oye y eso que no les ha hablado totalmente flexibilidad curricular está claro esto no es un discurso de flexibilidad curricular son aproximaciones un pronom un grado ¿no? con algunos ejemplos de flexibilidad curricular que termina con el documento que les he presentado el documento que van a encontrar que no sé si se lo han entregado todavía a la noticia ¿no han entregado todavía el documento de la noticia? que no si estamos lo que hacen bueno ese documento es un ejemplo muy interesante yo quiero que usted lea el documento y saquemos algunas conclusiones del documento para ver sus extensiones internas ¿no? me dice que mañana cuando firme se le entrega el documento es que los compañeros de CONADE tuvieron que irse y solamente quedaba una compañera entonces ella dice que si puede decir de una vez no sé si ustedes quieren si no lo obviamos ¿verdad? o si quiere este no 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 si vienen mañana mañana a primera hora para no estarían faltando ellos dos ellos son lo que tenía que decir es que ellos son asesores publiculares trabajan en lo que está organización ¿tú trabajas con ellos? yo trabajo con ellos en la división académica de la oficina de la educación pero soy evaluadora soy trabajo en evaluación extrema o sea tú haces parte del grupo de los tres sí sí brevemente ahora vamos a presentar el centro de desarrollo académico conocido como CERA es un departamento de la vicerectoría de docencia escrito la vicerectoría de docencia es un departamento de apoyo nosotros dividimos nuestro trabajo en cinco áreas el área de currículum que es el ente encargado de analizar una serie de principios conocimientos enfoques contenidos y procedimientos curriculares para determinar conceptualizar y diseñar una propuesta curricular y cada forma conjunta los miembros del área de conocimientos a las escuelas que son los que postulan y qué quieren hacer lo analizan analizan la oferta para que sea viable aplicable y potenciadora del proceso de enseñanza aprendizaje dicha oferta académica se plantea como acorde con los lineamientos reguladores que tiene tanto la institución como los tiene a nivel económico y hay una serie de funciones que se realizan en esa aquí por ejemplo aparece el lenguaje de la disciplina ¿cierto? yo creo que había que hacer una diferenciación clara conceptualmente de la política entre disciplina y profesión porque no todo en la universidad es disciplina hay profesiones y hay disciplinas disciplina o profesión y en el tecnológico son más disciplinas que en el tecnológico son más profesiones más profesiones que disciplinas porque son ingenierías exactamente son regiones sistémicas que educativamente son profesiones no son disciplinas son profesiones bueno hay una serie de funciones que se realizan en cada una de estas áreas y que nosotros como asesores el CEDA tiene nueve asesores bueno hay un director que es el don Mises y hay nueve asesores y un grupo de compañeros que son los que nos ayudan en todo lo que es producción por ejemplo el compañero Pablo que estaba con la cámara que toma los videos hay gente que ayuda a hacer la parte audiovisual hay gente de apoyo pero este es el área de currículum tenemos el área de aprobación ¿me dice ahí que promueven nuevas formas de diseño curricular? sí ¿tienen experiencias de nuevos diseños curriculares? por ejemplo una forma diferente es hacerlo hacer varias disciplinas que se unan para hacer una oferta académica como es mecatrónica por ejemplo o las otras es hacerlo por guías virtuales o diferentes modalidades pero es que las guías virtuales no son propiamente curriculares las guías virtuales son básicamente estrategias tecnológicas que son cuasi pedagógicas no son propiamente pedagógicas pero están al servicio de los pedagógicos y propuestas curriculares o sea mecatrónica es una región como lo puede ser los estudios ambientales como lo puede ser la neurofisiología o sea las muchas regiones nuevas pero una cosa digamos es la altura de la región y otra cosa es el diseño curricular ¿cierto? que se propone para esa u otra u otra región del conocimiento ¿cierto? entonces cuando uno dice me escucha me escucha me escucha me escucha pero bueno si te mueren la forma de diseño curricular de FEC sería muy interesante que ustedes mismos y ustedes mismos que estamos dentro del equipo discutieran que vamos a entender porque se va a entender con nuevas formas de diseño curricular porque nuevas formas de diseño curricular son independientes de la región de la historia en el fondo la nueva forma de diseño curricular es independencia al cómo no al qué Marta me permita es que diga Marta yo planteo un público basado en una estrategia por modos por talleres todas las diferentes formas de diseño esas podrían ser Marta estrategias que recuerdan en el segmento anterior bien pueden ser unidades curriculares o unidades pedagógicas o estrategias pedagógicas por ejemplo el taller el taller es una estrategia pedagógica pero también observan ustedes es muy común en los programas de pronto no sé si de Costa Rica de otros países he encontrado que valen asignaturas del taller 1 taller 2 taller 3 entonces el taller tiene una connotación curricular porque es una unidad de contenido en la práctica y vuelve una unidad de contenido no es lo mismo decir vamos a desarrollar el curso de el curso de fisiología a través de talleres la un taller es nuestra la unidad pedagógica no, les pongo un ejemplo así mi formación fue con parte de que un taller es un taller implicaba la relación teórico-puntura ser orientado por equipos de docentes de varias disciplinas y sobre todo paz mi formación se hizo con base a un modelo de la unidad en donde se integraba la teoría y la práctica hacíamos toda la parte de investigación de campo superprizada por equipos interdisciplinarios y además rendíamos un solo informe que era realizado por todos esos profesores pedidos de disciplinas pero existió un problema y el problema de la evaluación como estrategia pedagógica y por eso la pasó lamentablemente además la estructura administrativa de la universidad no le permitió subsistir porque es muy complejo que había un taller con 10 profesores con 60 estudiantes y dividido en varias locales y varias comunidades pero si había esa estructura con propista con turista de internet conectado por objetivos y por contenidos en su programa pero eso es una estructura pedagógica es una estrategia pedagógica ahora desafortunadamente como dices es una estrategia bien interesante en la cual el aprendizaje es un aprendizaje socializado es participativo es colaborativo y como tú dices ha generado un cambio o generó en su momento un cambio en la división del trabajo de los profesores o sea la división del trabajo de los profesores también produjo el trabajo socializado entre ellos participativo y colaborativo la interdisciplinaridad era una interdisciplinaridad explícita a eso hago referencia marca cuando cuando trato de RME acá el que promueve nuevas formas de diseño curricular o sea la nueva forma de diseño curricular como muy bien lo dice si no lo requiera literalmente ese texto estaría diciendo nuevas formas una nueva morfología de diseño curricular una nueva forma que toma el diseño curricular que equivale a otro diseño curricular que no es el clásico no es el tradicional ya bien sea como tú dices por ejemplo generando un amplio número de talleres ya sea trabajando básicamente alrededor de problemas ya sea desarrollando proyectos miren ustedes que el proyecto el proyecto puede ser tanto una unidad curricular como una unidad como una estrategia pedagógica yo puedo tener el libro sobre ejemplo de la asignatura resolución de conflictos creo que ya lo había dicho allí puedo tener varios proyectos pero lo interesante es que cuando uno trabaja por proyectos lo interesante es que vaya consolidando una pequeña comunidad una comunidad investigativa yo siempre he dicho si en el primer semestre a los estudiantes los organizáramos en equipo de trabajo en primer lugar cambiaba la división de trabajo de los estudiantes porque la división de trabajo lo que haces con eso el aprendizaje individualizado aislado privado competitivo ese es el aprendizaje de los estudiantes los grupos de trabajo generalmente son aleatorios el profesor deja un trabajo y le dice a los estudiantes bueno trabajen en grupo esta vez y organizen organizense como quiera y por allá a los dos meses llegó y dijo hoy vamos a hacer un trabajo en grupos y nuevamente suben los grupos aleatorios eso no tiene mayor sentido digamos desde el punto de vista pedagógico porque no tiene un efecto pedagógico o sea no tiene un efecto en el ávidus del estudiante pero si yo digo desde el primer semestre ustedes se van a organizar en equipos de trabajo o pequeños equipos de investigación no lo llamemos equipos de investigación sino equipos de trabajo y van a viajar a lo largo de los semestres permanentemente independientemente de si de pronto uno sale del lujo y se pasa a otro semestre que se yo no se imaginan ustedes cual sería el efecto al octavo o no menos semestre de ese equipo de trabajo al no menos semestre sería un grupo de investigación al no menos semestre tendría otra concepción del trabajo principal al no menos semestre hubiera desarrollado más su capacidad argumentativa hubiera desarrollado más probablemente su capacidad lectoescriptora que si el trabajo se hace aleatoriamente y de primero al noveno semestre el aprendizaje es un asunto individual es evidente que el aprendizaje es individual pero las estrategias pueden ser colaborativas participativas y socializadas ¿entendrido? entonces si eso se pudiera dar ¿no? el proyecto como estrategia pedagógica sería tremendamente importante además habría una serie de problemas que estarían implicando conocimientos en el misterio relevantes para que el estudiante no salga a resolver problemas ¿no? ¿ya? sin conocimientos por ejemplo en arquitectura bueno por lo menos la carrera de arquitectura y urbanismo que tienen que no los he escuchado que en general las 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 de arquitectura trabajan de forma similar hay un taller es el eje ¿verdad? para efectos de de visualizarlo y organizarlo se le llama taller 1 taller 2 taller 2 podría ser laboratorio 1 laboratorio 2 a lo largo de 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 muchos semestres ¿verdad? y es el eje principal ahí van entrando las materias o las asignaturas como historia del arte como historia de la métrica como bueno todas las diseños todas esas asignaturas que ellos tienen van entrando a lo largo del eje que es el taller que va digamos como segundo semestre al penúltimo semestre digamos es la forma en que se organizó es lo lo principal lo fundamental es el taller y las asignaturas son accesorios que van aportando al eje usted 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 coloca un excelente ejemplo de la semántica de eje o sea el eje es un término una noción que ha que ha viajado digamos al campo del currículo con diferentes connotaciones mañana va en el texto que van a leer mañana van van a encontrar una figura de ahí en los ejes curriculares esos ejes curriculares dividen mucho el concepto de eje curricular que usted ha manejado donde una práctica específica como es el taller es el eje y transversalmente los cursos de un semestre a otro van cruzándose apoyando digamos ese eje ¿cuál es ese eje? una práctica específica ¿verdad? y alrededor de esa práctica es el urbanismo va cruzando la historia va cruzando la sociología va cruzando la economía va cruzando el derecho o sea todos los aspectos jurídicos relacionados con el espacio urbano los aspectos artísticos relacionados con el paisaje pero bien es el taller más o menos esa estoy aclarando como usted profesora en muchas universidades se está estilando ese tipo de de práctica curricular alrededor de ciertos ejes como por ejemplo los talleres en la Universidad Autónoma de San Luis Potosín el taller se llama taller de integración entonces el taller de integración es un taller que se convierte en el hilo conductor en el eje de una propuesta curricular y casi que uno diría digamos en una especie de espiral ¿no? porque otro aspecto otro aspecto interesante del diseño curricular es el modelo gráfico de un diseño pero el modelo gráfico de un diseño no es cualquier esquema que uno se haga lo que tiene que expresar profundamente la relación en el diseño bueno sigamos bueno estas son algunas de las funciones que realizan los asesores en conjunto con los grupos de las escuelas que son los que llevan la parte de cuál es la propuesta o el plan de estudios que ellos quieren poner también tenemos que hacer revisiones curriculares analizar los currículos existentes debemos asesorarlos en cuanto a los macro y los micro culturales a través del aula por ejemplo administramos todos los procedimientos de la visión modificación y aprobación del plan de estudios hay un manual para hacer ese tipo de revisiones y damos seguimiento al grado de cumplimiento de esas modificaciones curriculares establecemos lineamientos y procedimientos para ejecutar esos cambios y asesoramos y apoyamos a los departamentos académicos que ahora se llaman escuelas en el diseño rediseño planes de estudios en la ejecución y evaluación curricular y por supuesto como estamos adscritos a la intelectual docencia tenemos que asesorar y apoyarlos en la toma de sesiones sobre administración curricular cuando se dice la viserectoría de docencia hay una viserectoría de investigaciones también hay una investigación extensión y otra de administración y otra de estudiantes ese modelo de viserectorías es muy común en universidades colombianas exactamente la misma la diferencia es que en Colombia no hay una viserectoría de docencia sino viserectoría académica luego viene la viserectoría de investigaciones luego viene la viserectoría de extensión y luego viene la viserectoría de universitario universitario ya está la viserectoría sistemática sistemática y objetiva de que hacer la disciplina de estudios que lo conforme la visión de la escuela a la cual está escrito en plan curricular y también y también ahí tenemos una serie de funciones que estamos con más escondidas si ustedes si ustedes examinan esta función de la escena los otros equipos el equipo del SEA y los dos equipos de la 2P ¿ya? tienen las mismas funciones y tienen un poco las funciones o no igual son relativamente similares pero yo creo que eso debe de ser de alguna manera que el desarrollo histórico de la universidad de Costa Rica tiene como un una dirección similar para decir recordando que use de nuevo la palabra similar sobre todo que está regida desde Conare entonces estamos como bien articulados entendiendo eso como que estamos casi con los mismos fines y entonces tenemos estos son muy similares y las formas en que los enfrentamos también porque nos hemos reunido en diferentes espacios compartimos experiencias una pregunta a propósito de lo que dice eso se expresa en estructuras curriculares relativamente similares o sea eso se expresa en diseños curriculares relativamente similares volvemos a bueno no sé si me estoy aventurando pero si porque nosotros tenemos toda una nomenclatura que está aprobada desde Conare antes eran cuatro rectores ahora son cinco universidades públicas y todas prácticamente lo que hicieron fue validar esos procedimientos y esas nomenclaturas que tiene Conare es toda una estructura un plan de estudios seguimos en la misma el mismo fluxograma que presenta Conare misma nomenclatura ¿podemos concluir que en la universidad pública de Costa Rica hay un solo modelo curricular? no 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 de qué entendemos por modelo claro porque hace rato en el concurso de la disertación me llegan a mí algunas claves porque hablamos de diseño curricular como tal pero no lo hemos acotado no lo hemos dicho esto entendemos a pesar de la diversidad de formas que puede adquirir porque entonces por ejemplo en la experiencia de la universidad de Costa Rica que tiene 80 carreras y no sé cuántas escuelas y facultades casi que cada escuela elige o va con un diseño curricular particular no hay una directriz de la rectoría o de profesor universitario que diga bueno la universidad de Costa Rica acoge este modelo de diseño curricular todos tienen que seguirlo hay una libertad y hay una palabra un poco dura para mucha gente pero hay una ecléctica llega autarquía la la cuestión es que no hay un solo modelo una sola manera de hacerlo ni una directriz es que yo creo que tal vez no lo hay pero porque no hace falta en el fondo si entendemos el currículum como una selección de cultura la 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 del sal de alba tal es que es una perspectiva diferente pero sobre todo seleccionada y organizada como asignaturas en sitios eso no varía demasiado en la universidad pero son pocos realmente los casos donde ese límite de la asignatura se dibuja y entonces esa unidad mínima discreta no se confunde con la figura del docente que es el que da el curso y se distribuye entonces el trabajo docente-curso son realmente pocas esas experiencias en la Universidad de Costa Rica está la Escuela de Filosofía, pero igualmente son asignaturas que da un profesor en realidad, tal vez mejor, retiro lo dicho porque tal vez es una flexibilidad diferente ya es una flexibilidad horaria, no de límites que se dibuja entonces yo pienso que tal vez, tampoco es tan diverso si comprendemos o pensamos en esos rasgos distintivos como un punto de partida y en la asignatura conjunto de llegada, ahí no hay tanta prioridad y hay una definición de crédito, una serie de normativas que se dedica para todas las publicidades pues podríamos hablar en cierta manera, hipotéticamente, de una especie de flexibilidad estratégica donde cada unidad académica organiza su programa como considera pertinente pero todos llegan al mismo punto de partida, sin la duda yo tenía una pregunta por ejemplo, en el caso de que en la señora Marta en el caso que apuntaba a doña Marta para poder pasar para poder quebrar ese cuadro digamos y pasar de comprender por ejemplo un proyecto como principio pedagógico a comprenderlo como principio curricular eso tendría que ser digamos que no se, si la experiencia que ella comentaba, no se si conseguiría la experiencia de un curso sino que hubiese sido la experiencia de varios cursos que hacen un solo proyecto y que de pronto a nivel vertical también tienen esa secuencia ya si estaríamos hablando de un principio curricular exactamente además aún independientemente de que fuera un principio pedagógico si es un caso aislado digamos contingente aleatorio pues termina siendo una especie de golondrina todo ese maremágeno curricular pero no tiene ningún impacto lo importante es que todo esto conduzca a la generación de alineamientos a la generación de políticas y como hemos venido diciendo la posibilidad de la de la construcción de un lenguaje curricular relativamente común ¿verdad? pues un lenguaje curricular relativamente común no significa un glosario de términos eso debe quedar en talo Ana Cristina Ana Cristina claro, o sea puede quedar en un glosario con un glosario de términos ¿cierto? que define desde la A hasta la Z pero ese glosario no significa que se configura digamos como un lineamiento o como una política curricular o pedagógica de la institución ¿verdad? porque la política curricular es macroscópica y no es macro es macro institucional y las prácticas curriculares deben obedecer para esos lineamientos de la política en Colombia hay un común por ejemplo que algunas universidades tienen una política curricular esa política curricular se expresa en diseños curriculares relativamente comunes o sea todos los programas tienen que ser un determinado en el cual ya no es en la habitación básica o en la habitación de la profesión o en la habitación complementaria o en la habitación o sea todos los programas tienen eso y eso no se lo reconoce usted va a la Universidad de Buenos Aires y va a encontrar ¿no? más o menos esa misma estructura de ciclos de mestres etc. y en otras universidades latinoamericanas pero hay algunas donde valía profundamente el educador el ejemplo que les colocaba en educación infantil donde uno es por ciclos otro por semestre otro por cuartemestre otro por ejes etc. y no hay posibilidades de comparación fácil digamos de esos programas afortunadamente se trata de instituciones diferentes pero en alguna misma institución es bastante bastante complicado a veces la comprensión porque hay mucha divergencia circular entre lo que para una unidad es X para la otra Z o lo que para una unidad es A para la otra Z hay una distancia conceptual metodológica tremendamente interesante grande terminamos conmigo este es el de formación y capacitación que es un programa que se le da a los docentes a los profesores porque en su mayoría no son docentes entonces hay que formarlos en la parte pedagógica y es un año que ellos llevan diferentes cursos que coordina la medicina el otro en la otra área que es sobre investigación educativa es un área que no tenemos tan desarrollada en nuestro departamento no sé se han hecho proyectos pero no es algo permanente como es autoevaluación o es currículum o es capacitación que ya hay un programa montado aquí es proyectos de investigación pero no no están son muy aleatorias exactamente ok muy bien las otras áreas es edumática que también es un área que no está tan muy reforzada que me ha dado un poco de de formación a algunos de los compañeros para reforzar esta área y la otra área que tenemos es de mejoramiento y aseguramiento de la calidad que está muy relacionado con lo que es autoevaluación y acreditación de las carreras áreas que trabajan casi en común en conjunto y el otro grupo que trabaja con nosotros es los compañeros de producción y servicios que tienen funciones específicas en diseño y elaboración de materiales educativos y además de administrar y facilitar equipos y espacios físicos educativos ese es el resumen lo que hacemos en espera es la normalidad que sepa mañana cargar el libro de que se les entregó a su receta flexibilidad y el receta una textura crítica de la flexibilidad y ese hombre planteamiento a partir del libro y una participación en el powerpoint pero dado que se planteaba el hecho de escribir digamos algunas prácticas de flexibilidad pues vamos a hacer una presentación de alguna de ellas y vamos a también analizar el texto que se nos va a entregar mañana sobre el programa de administración es un programa que supuestamente inscrito o que suscribe la flexibilidad la flexibilidad curricular en el día de hoy también vamos a partir del análisis de lo que se considera como el principio de flexibilidad o sea que es eso que se llama flexibilidad autógrafa y cuáles son las expresiones de la flexibilidad esas expresiones de la flexibilidad están discutidas en el libro número uno la educación superior porque al momento de la flexibilidad hay un esquema que yo he ido trabajando sobre o sea hay cuatro expresiones de la flexibilidad en una institución la flexibilidad curricular la flexibilidad pedagógica la flexibilidad académica y la flexibilidad administrativa esas son cuatro expresiones de la flexibilidad sería muy interesante saber cuál es la relación entre esas expresiones especialmente la relación entre la flexibilidad curricular y la flexibilidad pedagógica y entre la flexibilidad curricular y la flexibilidad académica el punto más más problemático el punto más problemático de estas cuatro expresiones es la flexibilidad administrativa porque la flexibilidad administrativa no es un catalizador de esas otras tres formas de flexibilidad sino una especie de obstáculo la administración hay un una un epígrafe yo diría es una especie de epígrafe que viaja por todas las universidades de América Latina que dice que lo administrativo está al servicio de lo académico eso es lo que siempre se estima eso es lo que nos van a internalizar digamos nos van a las realidades institucionales se da cuenta de que es lo académico lo que está subordinado al campo administrativo entonces esa tensión entre el campo administrativo y el campo y el campo curricular o el campo académico es muy 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 controversial siempre recuerdo en México estaba quitando un seminario en la Universidad Autónoma de Yucatán estábamos discutiendo la problemática de la flexibilidad curricular y había algunas ciertas coincidencias entre lo que yo proponía y lo que los profesores querían hacer pero finalmente se levantó y me dijo pero es que mire está está la dirección escolar que dice eso no se puede hacer porque no está en el reclamiento entonces cualquier cosa que se haga digamos en términos pedagógicos en términos académicos en términos curriculares que muchas veces tiene el obstáculo del campo del campo administrativo es probable que en materia pedagógica o sea el campo pedagógico haya una mayor autonomía y esa mayor autonomía se expresa en lo que hemos venido diciendo el hecho de que la práctica pedagógica de los profesores termina siendo implícita e invisible a los ojos de los demás o sea el profesor lo dije hace un rato el profesor cierra la puerta del aula de clase y nadie sabe que está haciendo el profesor o sea el profesor es invisible a los ojos de los demás es como evaluar a un profesor que es invisible terminamos en la retórica de los formatos todos los profesores de la universidad como digo yo son genios todos son buenos no hay profesor mal porque es muy difícil evaluar la invisibilidad de la práctica pedagógica del profesor si los profesores trabajan en equipo ¿qué significaría? cuando uno trabaja en equipo se vuelve visible a los ojos de los demás cuando uno trabaja en equipo expone sus valencias expone sus debilidades también muestra sus fortalezas ¿cierto? pero nadie está dispuesto a mostrar sus debilidades todo el mundo quiere que sus debilidades sean invisibles el mejor ejemplo es cuando cuando un equipo de trabajo alguien no habla cuando un equipo de trabajo alguien no habla eso es un síntoma de que algo sucede con ese participante con ese actor ¿no? y es que no quiere probablemente exponer sus debilidades argumentales sus pocos juicios de valor sus escasas argumentaciones etcétera etcétera entonces por eso los profesores son muy dados al trabajo individual y no al trabajo colectivo y participativo porque insisto cuando usted trabaja en un equipo pues se vuelve visible a las lecturas que hagan los demás ahora es evidente que un equipo es una no es una no es una comunidad tampoco ¿no? no comulga con unos intereses porque todo equipo tiene todo equipo tiene tensiones tensiones surgen de las representaciones que tiene cada uno ¿no? del otro de las percepciones que cada uno tiene del otro o sea en el fondo muchas veces el otro es nuestra interpretación el otro no es el otro sino es lo que yo pienso o lo que yo creo que es el otro y como casi siempre nuestras percepciones se expresan en juicios extrínsecos pues siempre juzgamos al otro con criterios extrínsecos ah porque es pobre ah porque es peor ah porque es de de X color ah porque es comunista ah porque es cristiano etc. etc. o sea son criterios extrínsecos y nunca los juzgamos por sus valores intrínsecos entonces el trabajo en equipo también es un trabajo que hay que que yo diría socializar mostrando digamos como el trabajo en equipo independientemente de que genere fantasmas porque a veces uno en el otro ve un fantasma así siempre cada vez que uno tiene inquina frente a una persona o molerse frente a una persona es porque la persona es una especie de fantasma para uno a pesar de que esa persona dice yo no creo en fantasmas mira yo no tenía tiempo hay que como reconceptualizar las representaciones por eso me parece muy importante por ejemplo estudiar textos como Cuscovici sobre las representaciones sociales porque la universidad es un campo donde se generan muchas representaciones sociales y muchas percepciones que parten de esas representaciones sociales todo esto digamos que vamos a tratar de trabajar mañana cuando planteemos el tema de la flexibilidad que yo creo que me he dado unas pequeñas puntadas alrededor del tema diciendo que para mi la flexibilidad tiene que ver fundamentalmente con el debilitamiento de los límites que significa debilitar los límites tiene consecuencias para la división del trabajo tiene consecuencias para las relaciones sociales y si la división de trabajo y las relaciones sociales la asociamos a currículum y pedagogía pues pensamos que el debilitamiento de los límites produce nuevas apologías curriculares en nuevas formas de interacción sociales y